Cuando tus piernas no den más aquí estoy Y aunque no te enamores de mí Tu boca seguirá recordando mi amor Sonreirán tus ojos por mí Te amaré sin importar los años que tendré Te amaré y lo hago igual como lo hacía los 23 Luego pensé que misteriosamente el amor encontré Nuestras manos juntas están Sigo enamorándome de ti cada vez Y mi corazón te dirá Una vez más Tómame entre tus frasos ya Bésame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En voz alta En amor pudimos encontrar Cuando ya mi memoria empieza a decaer Cuando nadie recuerde quién soy Y mi piano no pueda tocar muy bien Aún así sé que tengo tu amor Y yo no sé Que tu alma no Podrá envejecer No, 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 no Tu sonrisa voy Y siempre estará en mí Solo mírame Luego pensé que misteriosamente el amor encontré Todo es parte de nuestro plan Cometiendo errores yo seguiré Esperando que entiendas Una vez más Tómame entre tus brazos ya Bésame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En voz alta En amor pudimos encontrar En amor pudimos encontrar En amor pudimos encontrar Una vez más Una vez más Tómame entre tus brazos ya Bésame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En voz alta El amor pudimos encontrar En amor pudimos encontrar